Ah, sí, sí, seguro Juego Que no se oye, que no se oye No, bueno Ya está No, 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 no No, 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 no Deloito para iniciar con la facilidad del día de hoy Nos anticipará la final de Infantil Menor Categoría de 8 a 10 entre los dos equipos Ayulitas, de la Guadalupe y Etochino Los capitános ya están reunidos en el centro Y acá hay gente, ¡qué lindo! ¡Uy! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! Les sigue a Agilitas En el que aza trae equipo Y esta misma la hará Esa es la ciudad ¡Qué espectadores! ¡Vamos a ver equipo! ¡Vamos a ver! Empezamos a la defensiva de las Agilitas En la yarda 35 Porque no está acá En esa categoría En la yarda 30 En la yarda 20 Es una directa por el centro En la provincia Aficionada por el centro ¡Li! 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 En la segunda oportunidad Y ocho yardas Es una directa por el centro Dentro del centro Y los pedidos en la tierra ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Tercera oportunidad Y seis yardas para avanzar Abierto de lado derecho ¡Vamos Roberto! 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 ¡no te llamo! ¡no te llamo! ¡no te llamo! ¡oh me Quốc! ¡no te llamo! ¡por favor! Ahora vienen para la conversión. Van a intentar el punto extra. Cuatro. Cuatro. Seis, cero, favor Aguilitas. Primera oportunidad y 10 giardas para avanzar para la otra. Agarro. Ya voy. No, no, papel, papel. Castigo para dosos por offside Cuando están en segunda y primera oportunidad y quince yardas para primera y diez Segunda y diez por avanzar Están listos de fútbol de composición Igualmente las dos visitas en la defensión Con la cierta más Es una arreglada para el fútbol que es un fútbol El nivel de treinta y cinco La primera vez en el fútbol Esto va Retrocediendo aproximadamente seis fútbol Teniendo aquí Tercera oportunidad Un fútbol de artesan Y una Fútbol Minico La primera vez en día Están le Margaron Tercera Dulce Están listos de fútbol Tercera Tercera 25 yardas, el valor y el punto que deberían ser encontrado. Guarda el turno para los ailes, a los que se despejaron, en esta categoría no se patea, entonces son 25 yardas para estar en la yarda 44, el campo de aguilitas. Primero por pecar, y los yardas por avanzar. Segunda oportunidad, y dos yardas para avanzar. Tercera oportunidad, y dos yardas para avanzar. Esta autorosa ofensiva de la yarda, salió y despedir en el nick por el centro, con el niño por el ángel, en el segundo, 10 yardas y más, para el primer y 10. Otros, primera oportunidad, y dos yardas para avanzar, el año se va a hablar, el año se va a dejar, se va a hacer el paso, reivindicando la cobertura, al cabo, y dos gestos. Segunda oportunidad, y dos yardas para avanzar, a partir de la yarda 26 hasta el tercer pozo espacio incompleto tercera oportunidad y las mismas 10 yardas para avanzar ¡Bravo! 12 por cero 12 por cero por la vida ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! Ahora se va a intentar nuevamente el punto de esta para que ahora el valor común ¡Ánimo! ¡Ánimo! Teren昨 intention 14 por cero En este primer cuarto Evalüero Aguilita Tener la 2 Tener la nube Sique lungs Quiero ayudar ¿ concerto de este único...? Es una prueba por el centro de este número 12, el 24, pero no hubiera conseguido un vuelto a la cierta de uno. Según su oportunidad y cuatro días para comenzar en la guerra 26 de los Osos. Ya ves cómo eres envidioso. Hasta el número 55, la audiencia del 24 de los Osos. ¡Vamos a Lila! ¡Vamos a Lila! ¡Vamos a Lila! ¡Vamos a Lila! En un muy buen partido, en el que los marcadores Osos 0, Aguilitas 14. Termino, primero, cuarto. Osos 0, Aguilitas 14. Un amílico ambiente que está en la primera primera parte. Tres yardas, cada uno. Segunda por tener y cuatro yardas para avanzar. ¡Vamos a Lila! ¡Vamos a Lila! ¡Vamos a Lila! ¡Bien! ¡Bien! Cuarta oportunidad. Decide despejar. ¡Oh, Dios! La primera oportunidad de 10 yery para avanzar. A partir de la yery 34 en el propio campo... que les va a hacer una vez el aproximado de 4 yardas este número de 84 se han acabado el trato de la ruta en la primera fase de una oportunidad que va a estar agotando con esto primero después de terminar el tiempo para el trato de la ruta tienen la posibilidad de irse nuevamente el trato de la ruta se han acabado el trato de la ruta y se han acabado el trato de la ruta y se han acabado el trato de la ruta y 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